Voy a contarles solo un poco de lo mucho que yo he pasado Como todos le he batallado, pero yo nunca me he rajado Tan solo tenía doce años, cuando ya me veían champeando A mis tíos les agradezco, por el apoyo que brindaron Mi meta es llegar hasta arriba, para ser alguien en la vida Y ayudarle a mi madrecita, que lo primero es la familia Mis hermanos no los olvido, siempre los traigo aquí conmigo Juntos saldremos adelante, para eso hay que seguir unidos Una vez casi caía preso, por mis carreras clandestinas Me las pinteaba muy seguido, y la escuela casi perdía Pero recordé una promesa, que le hice a mi abuela querida Aún recuerdo yo ese momento, hasta parece ayer fue el día Hoy tengo diecinueve años, y acá por Seattle hoy me miras Trabajando duro y macizo, para sacar pa' la tortilla Porque yo llevo como nombre, al pendiente de mi familia Como monstruito me apodaron, un saludo para mi clica Conexodo-espera 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 Trabajando duro y macizo, te lo hice a mi abuela Y ya legendas, a mi abuela Que yo llevo como monstruito me apodaron, un saludo para mi Conexodo-espera Gracias.